¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Vamos a crear una miniserie, bueno, miniserie o serie, no sé cuántos capítulos va a tener esta serie. Lo que quiero es recorrer desde Sevilla hasta el famoso Kirkenes y en el primer capítulo a lo mejor hacemos desde Sevilla hasta Barcelona, en el siguiente capítulo recorremos Francia, no sé, ya veremos, ya veremos. Bueno, vamos a mirar qué contratos tenemos ahora mismo, buscar un contrato desde Sevilla, por ejemplo, este Sevilla-Málaga, como que no nos interesa porque vamos hacia abajo. Queremos ir desde Sevilla, Sevilla que está aquí, nos vamos a ir hacia arriba, arriba, arriba hasta llegar a Kirkenes, ¿vale? Eso es lo que queremos hacer, esa es la idea. Vamos a buscar algunos contratos ya que estamos por aquí, Sevilla. Este, por ejemplo, sí, este sí estaría bien porque es de Sevilla-Madrid. Vale, yo creo que vamos a hacer este, tío. Este, Sevilla-Madrid. Bueno, estamos aquí en la empresa de Endesa, ya vinimos a recoger nuestra carga. Este es el camión, este es el camión de hoy, es un Scania, ojito, es el rey del camino, ahí estamos nosotros, vale, vale, un camión, la verdad, guapísimo. Ahí está nuestra carga, ahora lo vamos a agarrar, estamos en la empresa de Endesa y estamos en Sevilla. Desde Sevilla nos vamos a Madrid, a la empresa de El Pozo, me parece, a ver, montacargas, 11 toneladas y nos vamos a Madrid, El Pozo. Cuando nos montamos en el camión, arrancamos el motor, quitamos el freno de mano y vamos a enganchar esos montacargas que están ahí preparaditos para nosotros. Frenamos, ahí, a ver, bajamos la ventanilla. Miramos. Ahora sí. Ahora sí. Ahí. Siete. Frenos de mano, enganchamos, vamos a verlo. Uh, uh. Está guapo, eh. Está guapo, tío. Bueno. Vámonos. Quitamos el freno de mano y nos vamos. Vale. Voy a enseñar ahora una cosita que está muy guapa. Tenemos que salir por aquí, cuidado. Vale. Ahí. Cuidado. Miramos por los espejos. Ahí. Miren. Fijarse dónde estamos. Fijarse dónde estamos, eh. Fijarse dónde estamos. Vamos a intentar salir por aquí poco a poco. Y fijarse esto. Esto, esto es guapísimo, tío. Esto está guapísimo. Frenos de mano. Apagamos el motor y... Atención. Torre de energía solar de Andalucía se llama este sitio. Ahí tenemos el camioncito. Los montacargas. Fijarse. Ya. Está muy guapo, tío. Está muy guapo. Endesa. Endesa. Muy bonito, tío. Muy bonito, tío. Está muy guapo, tío. A ver, a ver. No. Ahí los trabajadores. Los... La furgonetita. Arreglando, reparando los paneles solares. Los ingenieros. Están muy guapos, tío. Están muy guapos. Nada, guapísimo. Guapísimo, tío. Bueno. Arrancamos el motor y salimos... Dirección... Madrid. Capital. Vamos a la empresa El Pozo. Y... Vamos a dejar esta... Estos montacargas. Que supongo que es para bajar los paneles. Pero... Necesitan montacargas. Necesitan montacargas. Así que vamos a... Le vamos a llevar los montacargas. Son 400. Un poquito más de 400 kilómetros. Y lo vamos a hacer en 5 horitas. Estamos a miércoles. Según esto... ¿11 de la noche? Ah, no. Esa es la hora de llegada. Perdón, perdón. Vale. Vamos a tardar, como estaba diciendo, 5 horas. Y vamos a llegar el miércoles a las 11. Estamos ahora mismo miércoles 6 de la tarde. Así que... Así que... Tenemos gasolina. Tenemos... Hemos dormido. Hemos... Hemos dormido. Estamos descansaditos. Vamos bien. Aquí, cuidado, porque... Por aquí, por Sevilla, la gente está un poquito loca. Va, yo no pongo intermitente. No pongo nada. Bueno. Aquí las rotondas son... Estas rotondas son muy pequeñas, así que... La rotonda coja la segunda salida. Hay que ir con cuidado. Miramos que no vengan coches. Muy bien. Ahora nos abrimos un poquito. Segunda salida. Y por aquí. Dirección Córdoba. Dirección Córdoba. Bueno. Vamos a subir la ventanilla, porque nos la dejamos... La bajamos antes para mirar por el... Para acoplar la carga y la dejamos abajo. Bueno. Nos vamos a Madrid, chavales. A ver, a ver, a ver cómo se ve esto. Nashi. Nashi. Nada, está muy guapo, tío. Muy, muy guapo. Ahora, cuando se haga un poquito de noche, encendemos las luces para que se vea. Pero está muy, muy guapo. Yo creo que vamos a llegar... Vamos a llegar incluso antes, ¿eh? Si vamos a 100 por hora, vamos a llegar incluso antes. Ojo, ahí a la izquierda. ¿Qué pasó con Trolaco? De la Guardia Civil. Vale. Nos quedan 100... 300 kilómetros nos quedan. Por llegar. Bueno. Vamos a adelantar este camioncito que lleva tronco. Uy, que aquí activamos el... Los limpia sin querer. Down. Ahí está. Vale. Ya no. Ah. Ahí. Adelantamos al camión. Camión de los troncos. Camión de perchita. Día. Bueno. Bueno. Creo que vamos a tener que bajar un poquito la velocidad porque está la guardia por ahí. Está... Está pendiente, ¿eh? Están trabajando. Están trabajando. Cuidado, cuidado, cuidado. ¿Cómo se encienden las luces? No me acuerdo. Vamos a ver si nos podemos desviar por ahí. Una gasolinera o algo. Nos paramos y encendemos las luces porque no sabemos cómo se encienden las luces. No podemos ir con las luces. ¿Qué no sé? Uh, se nos hace de noche. Se nos hace de noche y estamos sin luces, ¿eh? Estamos sin luces y encima... No. Nos vamos a tener que parar aquí. Nos vamos a tener que parar aquí. Sí, porque no podemos... Tenemos que encender las luces. No podemos estar así, sin luces. Luce de posición. Ahí está. Luce de largo alcance. Auxiliares frontales. Los encendemos todos. Vale, 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 vale. Ya estamos. Encendemos el motor. Y... Nos vamos. Cuidado. Uh... A ver si nos dejan pasar. Este se paró. Vale, vale. Gracias. Vale. Retomamos. Retomamos. La rutita. Ponemos GPS. Ahí está. Retomamos la rutita. Pero... Esta es una locura. A ver las luces de las largas. Uuuh... Les molestará si voy con... Mantente a la izquierda. Si voy con las largas les molestará a los coches que van delante mío. De frente. Ah, no me molesta. Puedo ir con las largas. Mantente a la izquierda. Vamos a adelantar a esto. Ah, ay, no, 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 no. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó aquí? Cuidado. ¿Qué pasó aquí? Iba a adelantar al camión, pero... Aquí pasó algo. Hay bomberos. Hay bomberos. ¿Qué pasó? Vale. No, no. Nos tenemos que desviar. ¿En serio? Yo no me voy a desviar, eh. Yo no me voy a desviar. ¿Pero qué pasó? A ver. ¿Qué pasó? No hay nada. Yo iba a pasar por ahí. Yo paso por aquí. Adiós. Estamos bien. Ah, a ver. ¿Qué pasó aquí? Por eso es que estaba cortado eso. A ver. Yo creo que estamos molestando aquí, eh. ¿Qué pasó? Un porrazo, ¿no? Pasamos por aquí, claro. Por eso... Uh, pero que nos van a dar las... Las hélices del helicóptero. A ver. Un porrazo bueno aquí, eh. ¿Nos dará el helicóptero? ¿O podremos pasar? Nos lo estamos jugando, eh. Parece que no nos da. Vale. Poquito a poco, poquito a poco. Vale. Seguimos, seguimos la ruta, seguimos la ruta. A ver. Getafe. Continúe a la derecha y vuelva a salir la derecha. Vale, tengo que salir a la derecha. Así que este camión, a ver si nos deja... Salga a la derecha. Por la derecha, ¿dónde? No. Me equivoqué. No, tío. Era por ahí. Me tenía que desviar por ahí. Uy, otro... Otra avería. Otra avería. Vale, salimos por aquí. Miramos que no venga ningún coche. Y nos desviamos por esta. Seguimos girando a la derecha porque tenemos que ir para atrás ahora. Vale. Y ya estamos llegando a la empresa. Ya estamos llegando a la empresa. Quedan 5 kilómetros. Llegamos a la empresa. Llegamos fácil. No hubo ningún porracito. No tuvimos avería. No tuvimos problema. Llegamos muy fácil. Salimos por aquí. La primera, ¿no? Vale. Llegamos un frenazo ahí. Vale. A ver, por aquí, ¿no? La siguiente. Esta es una empresa. Y ya estamos aquí a el pozo. En el pozo de Madrid. No, por aquí no es. Giramos la rotonda porque nos pasamos otra vez. Estamos en un polígono de Madrid. Estamos en un polígono de Madrid. Y ya estamos llegando a la empresa. Preparado para girar a la derecha. Que está aquí a nuestra derecha. Gira a la derecha. Vale. Es por aquí. Y es aquí. El pozo. Has llegado a tu destino. Su guía de ruta ya está terminada. Muy bien. Llegamos. Y bueno, ahí tenemos que dejar el camión. La carga. Aquí. Así que. A ver. A ver cómo lo hacemos. Yo no soy un experto en aparcar. Así que. Bueno, vamos a intentar hacerlo así. Un poquito más. Ahí, ahí. Ahora, ahora. Ponemos recto. No. Ahora. Tiramos un pelín. Ponemos recto. Tiramos otro pelín. Ponemos recto. Vale. Y ahora nos ponemos ya recto. Ya nos podemos poner recto. Yo creo que sí, ¿no? Uh. Perfecto. A ver. A ver cómo quedó. Ah, sí. Desacoplamos. Y llegamos. 430 kilómetros. 6 horitas y 24. Combustible. 200 litros de combustible. Y bueno, yo creo que lo vamos a dejar aquí porque puede que se nos haga un poquito largo el vídeo. Quizá 15 minutillos por ahí. Así que. Fuimos desde Sevilla hasta Madrid. El siguiente capítulo lo vamos a hacer hasta Barcelona, por ejemplo. Ya veremos lo que hacemos. Y después hasta Francia. Y bueno, vamos a ir subiendo poco a poco hasta llegar a Kirkenes. Y bueno, espero que os guste. Muchas gracias por ver el vídeo. Y hasta el siguiente capítulo.